Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, y queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, y queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Tus besos son de agua salada Me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Quede calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta para endulzarme el oído Suelta el teléfono, suelta tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah, ah, ah Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención, oh, oh No hay que ser poeta para endulzarme el oído Suelta el teléfono, hace tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo, oh Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía, ah, ah Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah, 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 ah Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah, ah, ah Tus besos son de agua salada, bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas, y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te da calor, pero tú siempre hielo, oh, oh Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah, ah, ah Ehh, 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 ehh imprisoned ¡Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti! ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hola a mi hija, ya siquiera en mi mexicano Tus besos, sub'divo a salada Tus besos, son de hue Dávajgas, vellio y luego no me calma nada Oh no no me calma nada tu espero employee me desilusionas Pero no quieres, cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Que hay calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no des más que hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Siempre estás ocupado con tantos negocios Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría que el mes de enero Te doy calor pero tú siempre llego Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de oso Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber y una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Tus besos son de agua salada Me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría, el mes de enero Te doy calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ah, ah, ah Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber y una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber y una copa vacía Ah, ah Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Ah, ah Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te doy calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Oh, 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 oh Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente, metiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona, no quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Tus besos son de agua salada, me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas, y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te doy calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te ve calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de oso Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Oh Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Tus besos son de agua salada Me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te ve calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, 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 ah Eh, eh, eh 'dume es la alguna qüesta Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Queda el calor Pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Oh, oh Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Ah, ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría en el mes de enero Que hay calor pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Ej, eh, eh Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Esto es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta para endulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te da calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tantos negocios Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, suelta tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de guasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te doy calor, pero tú sí Estás más fría, el mes de enero 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 ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Me queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Me queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, suelta tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de agua salada Me voy, no me calman nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría Tú estás más fría El mes de enero Te ve calor Pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono Hace tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Oh, oh Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Ah, ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Que estás más fría el mes de enero Te doy calor pero tú siempre llego Oh, 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 oh Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Ehh, 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 ehh Llegando valor Pido calor y no dejes más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de oso Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Yes, I don't need you, I don't need you, I don't need you, no What you're doing in the past That I have to stop forgiving, yes I don't need you, I don't need you, I don't need you, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada, me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas, yo sí no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te ve calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Esto es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor y un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Está más fría, el mes de enero Te ve calor, pero tú siempre llego Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Siempre estás ocupado con tantos negocios Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber y una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Está más fría, el mes de enero Quedo y calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ah, 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 ah Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Voy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Voy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención No hay que ser por Going, going, going I don't know where I'm going, going, going Well, I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart Yeah Okay, thank you all for that I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Tú das pa' endulzarme el oído Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Tus besos son de agua salada, me voy, no me calman nada Te espero y me desilusionas, yo sí no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría, el mes de enero Te ve calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Porque no quieres cuando yo quiero Está más frío, que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber, de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de hua salada Me voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te ve calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Voy queriendo beber y una copa vacía Quedo con ganas de más Siempre estás ocupado con tanto negocio Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Queriendo beber y una copa vacía Ah, como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona